Hola, ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unas gorditas de piloncillo. Voy a utilizar un cono de piloncillo grande, una taza de agua y lo pongo a revertir. Ya está la miel, la dejaré enfriar. También necesitaré cuatro tazas medidoras de harina de trigo. La canela, una cucharadita de royal, 150 mililitros de aceite y dos cucharadas soperas de azúcar. Moleré la canela en la licuadora. Prepararé la harina. Le agregaré la canela y el royal. Y las dos cucharadas de azúcar. Y la integro bien, que esté bien integrada. Le agrego el aceite. Y poco a poco, la miel de piloncillo. Y si ven que les queda pegostosa como a mí, le agregan un poquito más de harina. La manera de saber cuando ya está la masa, es que no se pega ni en las manos ni en el molde. Y ya está. Y ya está. Y ya está. al comal a fuego medio, bajo. Estas ya están, ya están, miren que sabrosas quedaron, huelen delicioso, se acompañan con un vaso de leche, o una taza de café, gracias por el favor de su atención, les mando un fuerte abrazo, los invito a suscribirse, es completamente gratis, y si Dios lo permite, nos vemos hasta el próximo video, le mando un abrazo a mi hijo Juan Salas.